El Señor quiere derramar su amor por ti a través del Espíritu Santo, para que por ese amor puedas tener una fe madura que te dará muchos frutos para ti y para que otros puedan ser bendecidos. Gálatas capítulo 5 verso 6 dice Dios es amor y nuestra relación con Él debe ir desarrollándose en amor. Nosotros recibimos de su amor y eso nos llena para poder amarlo a Él y para amar a las personas. Si no desarrollamos una vida recibiendo y dando el amor de Dios, no estamos madurando espiritualmente. No podemos medir nuestra vida espiritual por logros conseguidos, sino por cuánto hemos crecido en amor con Dios y con las personas. La fe verdadera se mueve por el amor, porque sabemos que Él nos ama, entonces confiamos en que por ese amor nos va a responder. El amor que tenemos por las personas debe ser lo primero antes que la crítica, el juzgar o el ser indiferentes. El amor por otros es lo que demuestra que amamos a Dios. A su vez, nuestro amor nos mueve a creer, porque de esa forma demostramos que el Señor es fiel y verdadero. Dios nos ama, siempre nos quiere ayudar. Recibir su amor nos da confianza para creer y para poder obrar por fe. Hagamos esta oración. Padre Dios, te agradezco tu amor por mí. Recibo tu perdón, tu gracia y tu compasión. Dame la gracia de recibir tu amor para poder darlo a los demás. Quiero ser un instrumento de fe que obre por el amor. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.